...a cargo de la señora directora del establecimiento. Recibamos a la señora directora con fuertes aplausos. Buen día para todos. Licenciado Raúl Sánchez, muy bienvenido a nuestra escuelita, alcalde municipal de Pazón, distinguidos maestros galardonados, supervisores educativos, a las autoridades de la comunidad, el alcalde auxiliar, ministriles mayores, los representantes del COCODE, el gobierno escolar y a todos los padres de familia y los medios de comunicación también que están acá con nosotros en esta mañana, a los representantes del ESTEP también, bienvenidos entre nosotros a cada uno porque sabemos que en esta mañana pues es histórica para la comunidad de Chuyquién el hecho de que nos hayan distinguido con tan grata presencia de distinguidas autoridades educativas de nuestro país. Es para mí un gusto estar ante ustedes y poder presentarles a tan selecto personal educativo que tenemos acá en la comunidad de Chuyquién. Nuestro anhelo es que esta comunidad vaya progresando día con día y como siempre se lo he dicho a nuestros docentes, a trabajar con excelencia, a trabajar con calidad. De esta manera también nosotros estaremos aportando nuestro granito de arena para el desarrollo de esta comunidad de Chuyquién. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!